Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. Muy buenos días, yo soy Etna Hernández y le doy una cordial bienvenida a este programa Antorcha TV. El día de ayer una representación de la dirigencia del Movimiento Antorchista Nacional asistió a la Comisión de Derechos Humanos para conocer la respuesta de la denuncia presentada en contra del gobierno estatal que encabeza Herubiera Ávila Villegas. Veamos la información. Una representación de la dirigencia nacional del Movimiento Antorchista acudió a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a conocer la respuesta de las instancias de gobierno a la denuncia presentada en contra del gobierno estatal que encabeza Herubiera Ávila Villegas por las agresiones, represión, bloqueo administrativo, asesinatos, entre otros, en contra de dicha organización. Se trata de una respuesta completamente sesgada, falsa, es decir, se niegan hechos evidentes tanto desde el punto de vista de los actos represivos que se han presentado, que han derivado en asesinatos, en gente herida, lesionada, decenas, cientos de ellas. El dirigente del Movimiento Antorchista en el Estado de México, Jesús Tolentino Román, agregó que el gobierno estatal a través del subsecretario de gobierno, Jorge Arredondo Guillén, respondió de manera tramposa, tratando de justificar las diversas anomalías. Obras que fueron ofertadas por el propio gobernador en campaña, la verdad es que rinden un informe a las dependencias donde no hacen alusión propiamente a lo que es motivo de nuestra queja, es decir, invocan ahí demandas que nosotros no solicitamos, demandas que se plantearon ya hace tres o cuatro años, o sea, antes de que entrara el doctor Herubiela. Tolentino Román hizo un llamado a los miles de antorchistas mexiquenses a no claudicar en su lucha, a pesar de que la respuesta evidencia las incongruencias del Estado mexicano y la parcialidad a favor de los poderosos, por lo que ratificó la jornada de protesta programada para el próximo 5 de septiembre con 60 mil personas. Más de mil antorchistas del Estado de Zacatecas se manifestaron por las principales calles para exigir al gobierno del Estado el cumplimiento de sus demandas planteadas. El día de ayer se manifestaron más de mil antorchistas en la capital de Querétaro, esto debido a que el gobierno del Estado no quiere resolver demandas planteadas desde el 2011 por parte de la gente humilde que está afiliada al movimiento antorchista. Al terminar la movilización, Osvaldo Ávila Tizcareño, líder de los antorchistas, mencionó que el único compromiso logrado con el secretario de gobierno fue que se sostendrá una mesa de trabajo con los funcionarios de diferentes secretarías para realizar una evaluación de las demandas. Ávila Tizcareño dijo que si no hay seriedad y una respuesta pronta en los planteamientos tendremos que asistir a buscarle al señor gobernador el día de su informe para solicitar su intervención ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios a la gente humilde de la región. Ahora vamos con la información más relevante del país con nuestro compañero Eduardo Gómez. El país en corto Integrantes del movimiento antorchista lograron que el Ayuntamiento de Jalapa invierta los recursos necesarios para la construcción de un muro de contención en la colonia Margarita Morán Vélez. Después de 75 días consecutivos de permanecer frente al palacio de gobierno, los antorchistas de Nayarit lograron sensibilizar al gobierno estatal y consiguieron llegar a acuerdos a círlo de conocer Héctor Hugo Villegas Severiano en la Plaza Leleí. Con una inversión de 13 millones de pesos, recurso obtenido a través de la gestión de diputados antorchistas, se dio el banderazo de inicio a la pagamentación de dos avenidas principales y seis calles pertenecientes a las comunidades de Acopinalco del Peñón y San Lorenzo Soltepec del municipio de Tlaxcó. Ante la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de que no prospera la denuncia presentada por el movimiento antorchista en contra del gobierno del Estado de México, las Secretarías Generales de Gobierno y Transporte, Procuraduría de Justicia y autoridades municipales, Everardo Lara Covarrubias, representante jurídico de dicha organización, afirmó que recurrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigir justicia. La pavimentación de calles en la colonia Unión Antorchista, en la Angelópolis, Puebla, es una necesidad, pues debido a las fuertes lluvias, dejan intransitables estas calles. Vamos con nuestra compañera Claudia Villanueva, que tiene la información completa. Las fuertes lluvias que cayeron esta semana sobre la Angelópolis recordaron a más de 80 familias de la colonia Fraternidad Antorchista que el pavimento es una necesidad urgente, ya que el odasal y las lagunas que se hacen frente a sus casas les dificulta al realizar sus actividades. Actualmente son 500 familias las que habitan esta colonia al sur de la ciudad, pero solo el 10% tiene pavimento. En el caso particular de la calle 4, faltan por pavimentar alrededor de 600 metros dos terceras partes, pero el edil Eduardo Rivera no empieza esta obra porque, según él, esta población no paga impuestos. Entonces estamos citando la batalla en tanto como el gobierno estatal como el gobierno municipal, que son peticiones imporatísimas, pues de primera necesidad, no son lujos, en primera porque también lo menciona la gente y lo mencionamos como organización, pues la gente genera impuestos y esos impuestos se tienen que ver reflejados a través de que de obras y servicios como son pavimentaciones, agua, adenaje, electrificación, todo lo que conlleve a tener un bienestar y una infraestructura social, pues de buena calidad. Por lo que el movimiento antorchista, a través de sus diputados federales, ha logrado que la federación destine el recurso necesario para materializar esta pavimentación que beneficiará a gran parte de la colonia. Peleamos y ganamos el recurso a través de la diputada y a través respaldado por la organización de antorcha campesina, impopular, pues ahora resulta que el gobierno dice que no lo va a llevar a cabo. Con información de Carlos López, le informó para Antorcha TV, Claudia Villanueva. En el estado de Baja California Sur continúan con la entrega de paquetes de láminas por parte del Instituto de Vivienda y el Antorchismo del Estado. Vamos con la información completa que tiene nuestro compañero Eduardo Gómez. Continúa la entrega de paquetes de láminas por parte del Instituto de Vivienda y el Movimiento Antorchista Subcaliforniano. El día de ayer, decenas de trabajadores del campo en San Juan de los Planes, de las comunidades de Juan Domínguez Cota, Los Cascabeles, Colonia Magisterial y Ranchería Kilómetro 3, así como habitantes de la colonia Las Flores, fueron beneficiados con la entrega de paquetes de láminas para sus hogares. Debido a la situación tan precaria que viven cientos de familias en la entidad, el movimiento antorchista junto con el Instituto de Vivienda continúa en una intensa jornada en que se han recorrido más de 300 viviendas, con lo que se busca ayudar con la entrega de materiales a cientos de familias para mejorar sus condiciones de vida. A decir del dirigente estatal de Antorcha Campesina, Júpiter Tapia Casales, se encuentra en la recta final de la vista a los hogares de la gente que solicitó apoyo a la vivienda, faltando la entrega de paquetes de las colonias visitadas recientemente. Con la información de Alfonso Villagrán, informó para Antorcha TV, Eduardo Gómez. Y si usted se perdió alguna nota, aquí le presentamos el resumen de la semana. Con la participación de más de 680 ajedrecistas provenientes de diversas partes del país, este fin de semana se realizó el 13º Torneo Nacional de Ajedrez Alfonso Ferriz Carrasquedo, en sus diferentes categorías, que organiza el movimiento antorchista en el municipio mexiquense de Chimalhuacán. Ejidatarios de Chicoloapan responsabilizaron al presidente municipal, Andrés Aguirre Romero, de quererlos despojar de 27 hectáreas de ejido. Además, deslindaron de cualquier responsabilidad al movimiento antorchista, al que el edil y el actual comisariado ejidal Juan Manuel Zavala pretenden adjudicar lecciones violentas perpetradas por el alcalde. Una vez más, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incumplió con una serie de acuerdos firmados con los campesinos de diversos estados de la República Mexicana, organizados en la fila del movimiento antorchista, por lo que los afectados optaron por concentrarse en este lugar, donde realizaron una marcha. Cerca de 10.000 antorchistas marcharon en el municipio de La Paz e instalaron un plantón por tiempo indefinido, debido a la nula atención del alcalde Juan José Medina Cabrera a la petición de obras y servicios de primera necesidad para comunidades marginadas. La secundaria técnica número 108, ubicada en la colonia Unión Antorchista, atiende a 300 alumnos y solo cuenta con 5 salones, los cuales se encuentran en malas condiciones. Esto fue todo por hoy, no se pierda este sábado nuestra revista de arte por nuestro canal de YouTube M Antorchista. Nos vemos la próxima semana y le deseo que tenga buen día. Antorcha TV, periodismo crítico.